California Colombia 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 Vámonos a verla Suénale ¿Cómo dices? Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Súénale. Ahora El sonido Que... Te... Vol... ¡Sí! Venga, manchón. Aquí va. La Cámara Chandera. ¡Ay! ¡Qué sabor! Cámara Chandera, la mera, mera, mera. Mi canal es Tony. Con publicidades Hernández y el curso de... ...en todos los padrines de la cumbia. ¡Qué sabor! Para mijarar el bimbo, la gente de San Francisco, guapa, siempre contigo para el pechis, y llegóse al presente activo. ¡Súbale, súbale! Siempre recordados, jamás olvidados, de fuertes y amados, de corazón descansen en paz. Y canales chumas, en frijos amariguas, los poñones 13, salen, presenten, hasta el cielo. ¡Sabor! ¡Súbale! Y se llegó a la versión parecida, una como ninguno, de la cara a los impresionantes, puro impresionante, puro impresionante de Nueva York. Hoy presenta contigo, famoso Vales, Lesslie para Freddy, papá de Miguel, siempre contigo hoy, la familia Rueda, una familia Rueda. ¡Sabor! Vaya y va Jesús, yo la tengo afuera, la familia Rueda. Venga para Freddy, bailarina del norte, papá de Miguel, siempre para siempre la banda bailadora. Y todos los poñones, contigo hoy, la familia Rueda. Dice para Fabiola, Fabiola Cielo, toda la banda de Inglápolis que se de hoy. ¿Cómo dice? Y ahí viene el sabor. Oye, jueguen los amores, jueguen los amores. Dice esa noche que suena en mis canales. Dice las noches de las calles de CRE. ¡Ja! Dice, pero niños malos siempre presente hoy. ¡Dice! ¡Va para el barrio barrio! ¡El barrio! ¡Esa noche me chamas malgrillo! ¡Como siempre la banda! Niños malos siempre presente que es ahora. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Digo quién! Cali, 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 Cali Cali, 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 Cali Cali, Cali, Cali Cali, 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 Cali Cali, Cali, Cali Cali, Cali ¡Patricia Medina, la banda de Filadelfia! ¡Cuántos sabores! ¡Oye! ¡Disco COVID Pensilvania! ¡Oye, estamos activos contigo! ¡Caraca y Fuña! ¡Oye! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, sabrás! ¡Buenas noches! ¡Yay! ¡Feliz y caballo! ¡Feliz y caballo! ¡La cámara chandera! ¡Armajada! ¡Venga! ¡Para el famosísimo Chispito! ¡Copa la Bella! ¡La Organización! ¡Padrinos de la Cumbia! ¡Aca el sabor! ¡Esa noche que suena el hoy! ¡Toda la banda activada! ¡Motivada! ¡Se va la Cumbia! ¡Hoy se ve! ¡Viva la Cumbia! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, síguenos amigos de esos, queremos saludarlos ustedes! que hoy nos acompañan, gracias por supuesto gracias a los amigos del Mercadito que nos acompañan, por supuesto a mi compañero y Enrique, gracias por esa invitación por supuesto a los amigos que nos acompañan por supuesto para la recta final que hoy nos hacen el favor de acompañarnos amigos de esos, recuerda que bueno cada domingo en esos lugares por supuesto, usted y su familia son invitados al Mercadito a disfrutar buena música, música en vivo un poquito de todo, por supuesto saludamos a mucha gente que hoy nos está acompañando en este 21 aniversario gracias y va de nuevo mi tono mexicano bandido